Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión de la Liga Cordobesa Crelech, aquí en la pantalla de Show Sport. Hoy nos quedamos en Córdoba, capital, ¿no? Vinimos a la cancha de la revelación, tal vez, la sorpresa. Bueno, una grata realidad. Es el Club Poeta Lugones que viene haciendo muy bien las cosas y que hoy Quique recibe a Unión Educativa. ¿Cómo estás? Bien, Pablo. La verdad que sí, un equipo que lleva cinco partidos consecutivos ganando frente a uno de los equipos fuertes del inicio del torneo, como fue Unión Educativo, que viene de perder después de una fecha libre también, pero, digamos, con toda la fuerza intacta para recuperar el protagonismo dentro de esta zona y disputarle casualmente a este poeta Lugones, donde venimos por primera vez también en la temporada, a disputarle, decía yo, este supremacía y convertirse él en el protagonista. Sí, señor. Son dos las derrotas consecutivas de Unión Educativo. Algo extraño porque el equipo ha venido haciendo una muy buena campaña. Bueno, ha venido medio irregular en los últimos cotejos. Pero vemos un partido, me parece, con mucho ritmo, Quique, me parece. Sí, seguramente que sí, por lo que son ambos equipos. Veremos también un equipo que defiende con mucha intensidad, como es Poeta Lugones, y un equipo que tiene un pack interior, digamos, de gente que trabaja abajo del aro, como Jorge Siciliano, que es uno de los goleadores del torneo, y Álvaro Imach, un hombre que es un gran rebotero y un hombre que trabaja muy bien abajo del aro, ¿no? Bueno, veremos qué partido entonces nos pueden brindar estos dos equipos. Después de la pausa, vemos Poeta Lugones contra Unión Educativo. Pausa, ya venimos. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Crelech Lai, con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad. BS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba. Elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes. Fútbol, básquet, volei, handball, hockey, rugby, gimnasios, running. Para actividades profesionales, competitivas y amateurs. Ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar. Seriedad y cumplimiento en la entrega. PS Indumentaria de Líderes en Bolívar 560, Río Tercero, Córdoba, teléfono 411-062. DeporPisos, pisos deportivos de tecnología superior, flexibles y flotantes, madera nativa de Monte Misionero. Garantía de un año. Ruta 17, El Dorado Misiones. Celular, 03751-1540-9290. Facebook, DeporPisos. DeporPisos.